a desarrollarse, a ser más competitiva, a estar a la par de otros países ya más desarrollados. Bueno, nosotros estamos en Perú, estamos en otros países de la región también. ¿En qué países están? Empezamos en Bolivia hace 15 años, también con oficinas y con almacenes propios. Ahora, bueno, luego abrimos en Ecuador, luego Chile. Este año comenzamos en Colombia, en Bogotá, también con oficinas y con almacén. Y desde ahí queremos tener un mercado venezolano. Y para el próximo año tenemos planes de consolidar nuestra presencia en Argentina. Hoy lo hacemos a través de un partner, pero ya queremos tener una presencia propia y poder atender a Argentina, Paraguay y Uruguay. Interesante. ¿Qué productos son los que representan el mayor volumen de negocio? Mira, estamos bien diversificados. Representamos alrededor de 50 empresas del extranjero, su mayoría de Estados Unidos y Europa. Los productos que más vendemos, bueno, en el caso de las industrias también estamos bastante diversificados. Los productos que más vendemos quizás sean, son especialidades químicas, son especialidades químicas que van a fabricar una pintura, por ejemplo, que es uno de los productos que más aditivos, son más productos que no se fabrican localmente, se necesitan. Y como te digo, estamos muy variados. No hay un grupo de productos o un grupo de industrias o clientes que representan una mayoría del negocio. ¿Estas marcas están representadas por Anders de forma exclusiva en el Perú o también las importan otros y eventualmente compites con ellos? No, nuestro modelo N2, nosotros tratamos de diferenciar nuestra competencia trabajando las empresas con exclusividad. Bueno, y este tipo de empresas las que nosotros representamos también busca distribuidores exclusivos en el país. Y vamos mucho por el tema de especialidades, ¿no? Productos de valor agregado, especialidades químicas, productos que no muchas empresas las tienen y productos que agregan un valor al producto final de nuestro cliente, ¿no? No son como hoy, no son productos que se venden por precios, son productos más técnicos, más que se venden para un resultado final al producto que nuestro cliente va a fabricar. Interesante el abanico de opciones que te permite esta suerte de mega representadora de marcas a nivel industrial y además lo generoso de lo transversal de las industrias que atiendes. O sea, estás en manufactura, estás en industrias de producción de muchos bienes. ¿La minería también la atiendes? No, ahora no estamos en minería, es una de las industrias que nos gustaría incursionar, tanto en minería o, por ejemplo, en energía, ¿no? En productos químicos para perforación y exploración de pozos petroleros o perforación de minería como tal. Es una industria que todavía no hemos ingresado. No queremos entrar para hablarlo como hoy, siempre con especialidades. Claro. Estamos, bueno, como te decía, más que en otros campos, ¿no? Pinturas, plásticos, textiles. ¿La industria médica y farmacéutica? Estamos en la industria farmacéutica con ingredientes para fabricar productos farmacéuticos. ¿Se lo vendes a laboratorios? A laboratorios, exactamente. Estamos ahora también tratando de incursionar, por ejemplo, la industria de nutrición, que hemos visto que es una industria que está desarrollando bastante bien en Perú. Sí, sin duda. Entonces, igual, les vendes ingredientes o productos para fabricar productos nutricionales, ¿no? Siempre por ese lado. Y expandirnos, como te decía, en dar un poco más de servicios a la industria. No solo mediante productos o bienes tangibles, sino otro tipo de servicios. ¿Cuánta gente trabaja en Andrés? Somos más de 100 personas. Más de 100 personas. En los cuatro países donde estamos ahora con presencia local. Como grupo en estos cuatro países, más o menos, ¿cuál es el nivel de ventas que tienen? Este año esperamos facturar alrededor de 45 millones de dólares y, bueno, esperamos seguir creciendo en los próximos años. Claro, ya con 50 años y además la tercera generación, tienes ahora nuevos retos vinculados a la expansión. Me imagino que estas representaciones las tienes en su mayoría para los mercados donde atiendes. O en algunos países tienes ya competidores que tienen la marca representada antes que ustedes. Sí, eso nos pasa, ¿no? Nosotros en Perú, por lo general, tenemos la mayoría de representaciones. Conforme hemos ido saliendo, hemos ido ganando estas mismas representaciones para otros países. Pero pasa también que vamos a mercados donde llegamos y ya esta empresa tiene un representante en este país. Entonces, bueno, ahí no podemos atender ese territorio y, bueno, pero se van dando oportunidades, ¿no? Va pasando mucho que estos progresos, finalmente nosotros les damos un servicio. Ellos son como un cliente para nosotros. Entonces pasa que no están contentos con su distribuidor y ven otras opciones y así es como hemos ido creciendo en los países donde estábamos. Chile lo abrimos hace cuatro años y el negocio ha ido muy bien, ha ido creciendo bastante bien. Esperamos lo mismo a Colombia. Pero Colombia tiene un potencial importante, ¿no? Sí, de los países donde estamos es el país con PIB más grande, ¿no? Y con bastante industria. Y lo mismo Argentina, ¿no? Por más que tiene todos los problemas que tiene, es un país que la industria es enorme. Sí, claro. En algunos rubros, sobre todo. ¿Y Brasil no estamos? Brasil no estamos. No están nuestros planes a cortos plazos. Hoy en día queremos consolidarnos en la región, o en toda Sudamérica, menos Brasil. Pero finalmente nunca sabes dónde te quedan los negocios, ¿no? Nosotros hemos ido creciendo por el lado de clientes o por el lado de proveedores. Proveedores que nos dicen, oye, este país tengo una opción, ¿por qué no abres? Y nunca sabemos si se desobtiene el futuro para Brasil, ¿no? Bueno, interesante. Vamos a estar alertas, Peter, al crecimiento de tu empresa. Te felicito por el nuevo reto que has asumido como nuevo gerente general. Y ahora, como hemos repetido, en la tercera generación. Muchísimas gracias por venir al programa a presentar a Anders. Ya no Química Anders, sino la empresa Anders. Sí, la semana pasada celebramos los 50 años, como te digo. Vinieron, bueno, más de 100 personas del extranjero representando a los proveedores. Algunos con los que trabajamos actualmente, otros que nos están mirando a ver si somos una opción para ellos. Y, bueno, ahí presentamos la nueva imagen operativa. Presentamos un proyecto que tenemos para el próximo año en una nueva sala también en el sur de Lima. Nuevas oficinas, nuevos almacenes. Así que esperamos poder con eso seguir adelante y seguir creciendo. Muchas gracias por tu participación en el programa. No, gracias a ti por la invitación. Peter Anders, nuevo gerente general de la antigua Química Anders, hoy solamente Anders, estuvo con nosotros, señores. Volvemos tras una brevísima pausa. No se muevan. A continuación, señores, nuestro informe especial para el día de hoy. Los productos del Perú tuvieron una vitrina importante para exhibirse frente a los ojos de empresarios nacionales e internacionales. Es que es imposible no sentirse orgulloso de ser peruano tras ver reunida tanta variedad en un mismo espacio. Esta fue la sexta edición de la Feria Expo Alimentaria que convirtió al país en la capital de los alimentos del mundo. La principal plataforma comercial para la exportación de alimentos de Latinoamérica reunió a más de 650 exportadores. También abrió las puertas a más de 2.500 visitantes internacionales y 22.000 compradores nacionales. Yo creo que es una feria que incluye a todos, a productores, comercializadores, exportadores, para irnos al mercado internacional. La feria mostró que, sin duda alguna, los productos peruanos llegan a todas partes del mundo. Estamos mandando para Alemania, para Holanda y para Bélgica. Ahorita estamos en todo el mundo. Nuestros principales clientes están en Estados Unidos, Inglaterra, Japón. Somos uno de nuestros principales clientes en Japón. Exportamos a China, Alemania, Canadá. Dentro de Sudamérica tenemos clientes en Brasil, Uruguay. Ahorita estamos trabajando con Chile y con Suiza. Y hemos empezado relaciones con Australia y México. Vieno, Colombia, Canadá, Francia, Suiza y Alemania. Se estima que el evento habría generado negocios por 730 millones de dólares entre los empresarios que sostuvieron citas con compradores interesados de todas partes. Definitivamente hemos crecido de la primera versión a ahora, la del 2014. Estamos dando una plataforma de negocios a nivel internacional, ¿no? No solo traemos compradores nacionales para toda la oferta que tenemos acá exportable, sino estamos trayendo compradores de cinco continentes, ¿no? Están viniendo de países donde antes no venían, compradores nuevos para comprar la oferta exportable peruana, ¿no? La Expo Alimentaria 2014 se dividió en varios pabellones, uno de los cuales fue Perú Natura. En su espacio se presentaron más de 40 empresarios y productores de 10 regiones del país. Perú Natura es un evento internacional dentro de Expo Alimentaria, en el cual nosotros buscamos desarrollar los productos naturales peruanos. Lo que nosotros queremos es difundir un poco los productos naturales peruanos a los mercados internacionales. Este evento comercial, que se establece con la Alianza Estratégica de ADEX y PROM Perú, exhibió lo mejor de su oferta. Las empresas que están interesadas se contactan con PROM Perú. Nosotros lanzamos una convocatoria pública a nivel nacional para que los diferentes empresarios puedan tener información de nuestra feria, apliquen a nuestra feria y, sobre todo, uno de los principales requisitos es que tengan un producto natural adaptado al mercado y a la feria profesional que es Perú Natura. El producto bandera, por así decirlo, es el de Camu Camu, ¿no? Que es uno de nuestros mejores vendedores. Nosotros nos especializamos justo en las frutas exóticas y comenzamos hace cinco años a introducirlas al mercado, ¿no? A través de mezclas, de mixes como mango, maracuyá, como un camu, para no introducir tan directamente esta fruta que no era muy conocida, más que por la gente que vive en la selva, ¿no? Pero que tiene súper propiedades, súper antioxidantes, bueno para la piel y es un energizante natural. Entonces, afuera se aprecia mucho este tipo de frutas. Somos parte de la biodiversidad, ¿no? Con el tema de la cocona, del camu camu, de la quinoa, la kiwicha, apoyamos indirectamente a los productores que trabajan con estas frutas y con estos cereales y nosotros los promocionamos y los llevamos a diferentes mercados como un producto terminado. Peruvia Nature es una empresa peruana con capitales peruanos. Tenemos 13 años en el mercado. Comenzamos con todo lo que eran plantas medicinales, venta de productos naturales y ahora estamos trabajando en todo lo que son superfoods, productos, alimentos, vegetales, granos, frutas, todo lo que es deshidratado. Nosotros los hemos bautizado como superingredients porque son justamente estos productos que por sus altos contenidos o sus propiedades hacen que además de ser un alimento o un ingrediente para la industria alimenticia sea algo que te va a dar alguna propiedad adicional, ya sea mayor cantidad de vitaminas o antioxidantes. Nosotros sabemos que si las frutas y las verduras son tratadas de la manera adecuada, podemos aprovechar todas esas propiedades y características. Por ejemplo, la maca, el tema de que es un excelente energizante, el camu camu y el golden bear o el agua y manto, que son fuente de vitamina C. Entonces no queremos perder esas superpropiedades para poder ofrecerlas a nuestro público, a nuestros clientes. La zona de concepto de Perú Natura buscó resaltar las propiedades y las bondades de los productos naturales peruanos. Tenemos algunos productos que han crecido en forma bastante interesante. No nos olvidemos la quinoa, un producto versátil que se incorpora perfectamente en una serie de dietas gastronómicas. El caso de la maca, la quinoa solamente ha crecido en el año 2013 en alrededor de 132% y este año tenemos cifras bastante alentadoras de cuánto va a ser la quinoa peruana. El año 2013 llegamos a la cifra de más de 80 millones de exportaciones de quinoa, 132% de crecimiento. Otro de los productos naturales es la maca, por ejemplo. La maca, la lúcum, el sachainzi, hemos tenido gran cantidad de compradores que han venido, algunos apoyados por Mincetur, PromPerú, otros que han venido por su cuenta propia y calculamos que dentro del marco de los compradores especializados tenemos alrededor de 35 compradores que han venido especialmente buscando únicamente productos naturales y donde se han puesto en contacto con las empresas peruanas. PromPerú tiene como reto incrementar el valor de los productos que se incorporan a la canasta exportadora. Promover y proteger los productos peruanos, promover los productos peruanos para que sean reconocidos en el mercado internacional, posicionando claramente sus propiedades y trabajando mucho en el tema de desarrollo de un valor agregado. En otro lado de la feria, el Salón del Café y Cacao llamaba a los invitados, envolviéndolos con su aroma. Fueron 30 organizaciones provenientes del Monsom y Braem las que se presentaron en este espacio y esperaron cerrar negociaciones por más de 40 millones de dólares, el doble de las concretadas el año pasado, según indicó Debida. Café y Cacao del Perú para el Mundo Acá estamos presentando las variedades de cacao en grano y en pasta y en cóctel de cacao. Estamos viendo cómo a su acción salir sobre adelante sobre la exportación.